Oye, ¿cuánto tiempo que no hacías la música? ¿Por qué no estás de regreso, Eva? Pues te cuento, es que como que voy y vengo detrás y enfrente del escenario. Quiero compartir que estoy muy contento porque hice toda la música de Amor Dividido, una novela de Televisa que cantó Shaila Durkan, me cantó el tema. Y fue maravilloso y luego pues el Boy Band Experience que estuvimos aquí en la Arena Monterrey, que nos fue bien y ahora fiebre. El de las bandas. El de las bandas. Las Boy Band. Ajá, con Ragazzi, Mercurium, Dio. De hecho, hoy llegué de Guadalajara porque estuvimos haciendo promoción porque vamos a estar en el Auditorio Telmex y hoy me voy ahorita a las 6 de la tarde. O sea, llegué nada más para... Andas en chinga, en chinga. En chinga, pero ¿sabes qué? Te juro que llevo a Monterrey y es... Tu casa. Es una nostalgia. Ya vine aquí a hacer hasta el triatlón. ¿Ves qué nadas ahí en la alberca que está alrededor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? ¿Santa Lucía? ¿En Santa Lucía? Exacto. Viniste a hacer el triatlón. Sí, hice el triatlón. Sí, porque aparte eres bien fitness. Me gusta, me gusta. Entonces, cada vez que vengo a Monterrey, le hice una canción a Ernesto D'Alessio que le ha ido muy bien en redes. No sé, como que siempre te llama. Pero música en el escenario hubo un receso bien grande. Ah, sí, 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 sí. O sea, ¿desde que se acabó Mercurio? No, después hice musicales. O sea, hice Marta tiene marcapazos, Godspin. Pero sí, en el escenario yo creo que sí, 22 años. Oye, espérame. En aquellos entonces que eran un fenómeno y que las niñas los buscaban a ustedes en los hoteles y en los restaurantes y dondequiera que iban, en aquellos entonces no despegaste los pies de la tierra. ¿Por qué? ¿Tú crees? No. De tanta fama. No, bien. Y aparte de la adolescencia. No, bueno, es que la verdad es que Toño fue un buen manager. Siempre nos mantuvo con los pies en la tierra. Con chicote. Pero a puro cinturonazo. A puro cinturonazo, sí. Para que estuvieran como que bien ubicados. Exacto. O sea, como que siempre supo como medir y siempre teníamos una persona que nos cuidaba. Y de alguna manera sí siento que Mercurio fue toda un... Fue parte ya de los noventas, ¿no? Exactamente. De la música, sí. Oye, y hubo mucha fama. ¿Y también no hubo mucho dinero? No. Hubo mucha fama, pero no. No, la verdad es que los pagos eran, la verdad, en ese momento como que no te das cuenta. Para ustedes, los integrantes, no. No. Para los empresarios a lo mejor sí. Yo creo que sí. Pero no era fácil tampoco que hubiera... Sí había gira de conciertos y todo, pero pues la verdad. O sea, hubo lo que se pudo, pero ya cuando pasa el tiempo, sí te das cuenta que no era tan equitativo como era los pagos. Pero ahora que han retomado y que vuelven a los escenarios, ¿cómo vuelven? ¿Hay alguien que los juntó y es el que se está llevando toda la tajada? ¿O ustedes son empresarios a la vez? Artistas empresarios. Fíjate que yo no estaba en Mercurio cuando sucedió esto, pero Toño le regaló el grupo a Mercurio. Y ahorita fue... Pues qué buena onda, ¿no? Bien, buena onda. Y ya ahorita finalmente estamos en este punto en el que nos manejamos solos y ha sido una grata sorpresa. Arena Ciudad de México lleno, ¿no? Oye, ¿y por qué lo pensaste tanto? ¿22 años? No, pero ¿por qué pensaste tanto en que no quieres regresar con Mercurio? Porque sí, tuve un momentito ahí como de... ¿Cómo te puedo explicar? Como que me llamó, como que me quise salir de mi zona de confort. Y me gustó eso de ir a tocar puertas, hacer novelas, hacer música, formarme un camino y al final me ha traído muchos frutos. Fíjate que, dices bien, que te ha traído muchos frutos. Eres bueno, Alex. Y no nada más como persona. Eres bueno profesionalmente hablando. Muchas gracias. Porque al final del día has encontrado nichos donde acomodarte y donde seguir haciendo lo que más te gusta para ser feliz. Acabas de decir algo bien bonito. Encontraste nichos, encontraste oportunidades. Eso es la vida. No es nada más como que tú tienes un gran talento para comunicar, para... No, tú te das cuenta que los seres humanos todos nacemos con una paleta de colores, con muchos talentos, pero cuesta trabajo tener el valor para descubrirlos. ¿Y cuánta gente no hay que de pronto tiene ya una edad más avanzada y dice, es que cómo puede ser posible que yo era tan bueno para cierta profesión o para cierta habilidad? Y hay que abrirnos campo, hay que abrirnos camino. Y luego, y me gusta lo que estás haciendo en Azteca. ¿Qué tal? Sí. ¿Te gusta? Y en algún momento de la vida te cruzó que ibas a ser conductor de televisión. Nunca en la vida, jamás. Dije yo, ¿cómo voy a ser conductor de televisión? ¿Qué estudiaste? ¿Eres comunicólogo? No, no soy comunicólogo. Estudié. Pero tengo una cosa, es un oficio. Sí. Al final de cuentas, el presentador de televisión o el locutor de radio es un oficio. Por supuesto. Que si lo aprendes a hacer bien, puedes hacer el mejor. Dicen que lo que aprendemos a hacer en la vida, lo aprendemos haciéndolo. Y me ha tocado así, me tocó al revés. Me tocó estudiar la preparatoria abierta, estudié un poco de marketing, ¿no? Dos semestres y me di cuenta que no era lo mío. Y no terminé la carrera, pero decidí seguir dedicado a la carrera que más me apasiona, que es comunicar a través de canciones, de personajes. Y ahora convenga la alegría, creo que se ha armado un buen grupo. ¿Cómo ves tú el grupo? A mí me parece que están bien, o sea... ¿Y Gaby Ramírez? Nuestra regia. Yo lo sé. Que encontró allá también... Lo hace muy bien. ...oportunidad y encontró dónde acomodarse. Y se ve la experiencia que tiene. Claro, su gran maestro Mario Besares aquí en Monterrey. ¿Qué tal? Tanto tiempo, ahora sí que siendo comparsa de Mario, te tienes que hacer. Bueno, bueno, bueno. Mario es un genio. Mario, tuve oportunidad de estar con él en un programa en México. Igual en Arriba a la Tarde. Ajá. Y de verdad, Mario es toda una institución en cuanto a comunicar, en cuanto a la conducción. Está bien pinche loco el cabrón. Ah, es delicioso. Hijo de su Pink Floyd. Sí, porque... Porque queremos al hijo de la chingada. Te sale con cada cosa, o sea, ¿no? Todo es broma. Sí, o sea... Y... Que a que le chingale, no sé qué. Al aire y fuera del aire. Sí, le vale... En el cuadro y fuera del cuadro es un cañón. Le vale gorro, sí. Oye, Alex, en verdad, qué bonita está esta carrera que has venido construyendo. Y sin duda alguna, Dios te ha bendecido enormemente. Así me siento. Me siento muy bendecido. Me siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy cumpliendo 30 años de carrera. Empecé a los 12 en la Onda Vaseline. Y tú sabes que no es fácil mantenerse de alguna manera con proyectos, mantenerse vigente. Creo que es una dicha y es una responsabilidad todo aquel que tiene un micrófono. ¿Qué comunicas? Exacto. ¿Qué das? ¿Qué llevas? ¿Alegría? ¿Llevas optimismo o destruyes? ¿No? Que hoy por hoy pasa lo mismo en las redes sociales. Igualito. Tenemos un teléfono en la mano y hay un gran compromiso y una gran responsabilidad. Sobre todo la gente que estamos en los medios, los artistas, que tienes chingos miles de seguidores, así digo yo. Chingos miles total. Entonces, ¿qué les vas a dar o qué les estás dando para que juntos construyan y no destruyan? Exactamente. Ahora, hace poquito Sofía Aragón, si pueden verlo, hizo para TikTok una reflexión de lo que es para ella lo que está sucediendo en las redes sociales. Ya soy famoso, pero ¿famoso por qué? ¿Por bailar? ¿Por repetir el mismo o famoso por qué? Todos queremos ser famosos, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y vivimos inversos en un teléfono celular. Si lo pueden ver, por favor escúchenlo, véanlo. Se llama, sí, lo que está sucediendo ahorita con las redes sociales y me conmovió mucho. Oye, ¿a ti te ha ido bien en las redes? Sí. ¿Sí? He encontrado... ¿Tu comunidad es buena contigo? He encontrado una manera de comunicar. De hecho, cuando sucedió lo de la pandemia, con Eduardo Verastegui, bueno, él inició el rosario en línea y después yo lo quise hacer, porque yo estaba con mis papás. Beto a saber, nos quedamos de ver en un lugar y después ya no pudimos salir porque nos tocó la pandemia y estuvimos dos años juntos. Me entró papitis y mamitis a los 40. Entonces rezábamos el rosario y se ha hecho una comunidad y te das cuenta que en internet y a través de Instagram, a través de Facebook, a través de cualquier red social, podemos llevar un mensaje de amor, un mensaje positivo. Y mi comunidad sí es muy generosa, es muy proactiva, muy cooperativa, me siento muy contento. Casi no hay mentadas. No. ¿Gracias a Dios? No, 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 no. Creo que ese es un parámetro o una medida. Ah, cuando te mandan a... ¿Sí? Si no tienes tantas mentadas, si no tienes tantos regaños, si no tienes tantos insultos, tu comunidad es buena contigo. Ah, ok. Cuando hay así cosas muy, muy, muy extrañas de la gente que te reprende. Claro, de cómo estás manejando tu carrera. Exactamente. Es que quiere decir que... Pues no quiere decir que estés mal. No. Quiere decir que pues a esa persona no le gustó. Claro. Pero pues hay un alguien que se levanta en armas, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, ahorita que hablabas de la pandemia, me puse a pensar. En el proceso en que vas construyendo, ¿no pasaste por ansiedad, por depresión? Hablo de la carrera. ¿De qué? Mercurio ya no existe. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes que tuve la bendición de justo cuando terminó Mercurio? Yo ya estaba como muy encarregado con la música. Y fue justo cuando termina Mercurio, cuando sale Corazón Confidente como sencillo. Ah, ok. De jeans. Ajá. Entonces dije, guau, una canción mía sonando en el radio. Fue una canción que hice especial, como enalteciendo a la mujer, ¿no? Claro. No hay poder más grande mujer que nosotras. Bueno, Corazón Confidente. Sí. Después tuve una novia en ese momento que me llevó con Emilio La Rosa y tuve la oportunidad de hacer la música de amigas y rivales. Entonces la transición no fue, estaba yo como muy distraído. Hubo terapia ocupacional. Exacto. ¿Qué mayor terapia que el trabajo? Exacto. El trabajo te da, de verdad, es como esa pastillita que te tomas que cura cualquier remedio. Pero el trabajo, uno también lo desarrolla en la motivación que debe de ser porque hay un motor. Exacto. ¿Quién es tu motor? Uy, bueno, mi motor es Dios siempre. De entrada. De entrada. Pero mi motor yo creo que es esas ganas de superar la canción que hiciste. Esa necesidad y ese motor de superar un reto, ese motor y esa intención de salirte de tu zona de confort. Creo que eso tiene mucha validez. Regularmente siempre decimos mi motor es mi familia, mi motor son mis hijos. Sí. ¿Todavía no te has dado el gusto de ser papá? Estuve casado ocho años, me separé. ¿Y no tuvieron hijos? Y no tuvimos hijos. Jim estaba en un momento muy importante en su carrera, no era la protagonista en El Señor de los Cielos. Yo estaba con dos trabajos igual haciendo la música de Abismo de Pasión. Con Jimena creo que hicieron un dueto, ¿no? Sí. Junto a ti. Súper canción. ¿Qué tal esa canción? También de telenovela. Sí. ¿De qué novela era? Abismo de Pasión. Eso. Que de hecho sale ahorita, la están repitiendo. O sea, quiero que sepas que yo bajé esa canción porque a mí me súper encantaba. No nada más los arreglos, sino la fusión de las voces de ambos. ¿De verdad? Te lo juro. Definitivamente nada que cambiar. Exactamente. Has convertido en toda mi felicidad. Sí, es buenísima. Es una balada buenísima, muy llegadora, con demasiado sentimiento. Estaban bien enamorados. Muy enamorados, muy contentos, muy plenos con lo que nos había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque éramos de verdad muy niños porque yo creo que a los 26 todavía estás como buscando. Todavía eres como que adolescente. Yo siento. Un tanto. Es que yo le quiero decir a todos los que tienen 20, 26, 28, que cuando cumplan 30 van a sentir como si se bajaran de una caminadora y la vida te pone un cohete y vuelas. La vida, cada edad tiene su magia. Su tiempo. Y Jim y yo, uf, soñábamos en conquistar cosas bonitas y todo se nos fue presentando. Y después un día, no me preguntes, no sé si fue el trabajo, no sé si fueron amistades de los dos. Nos empezamos a distanciar y cuando nos dimos cuenta ya éramos dos desconocidos. Oye. Por eso hay que cuidarse. ¿Qué pasó? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Teníamos códigos. ¿Quién falló? Los dos. Los dos. Y se acabó. Oye, voy a ir a cenar con mi compañero de la novela. Sí, sí, perfecto. Entonces yo ya llegaba tantito más tarde de lo habitual. Oye, yo voy a ir con mis amigos a jugar tal juego. Va. Y ya de pronto, ya los gustos ya eran. ¿Será cierto que dicen eso de los siete años, que cada siete años cambiamos de pensamiento? ¿Porque duraron nada más siete? Siete. Sí. Pues la maldición se aplicó. Se aplicó. Dicen por ahí, dicen por ahí. Pero yo estoy tranquilo, a ella igual. ¿Son amigos? Somos amigos. Más que amigos, creo que hay un cariño que va a existir siempre. Un cariño de como tipo familia. Es como yo quiero que esté bien, yo quiero que esté con alguien que la ame, que la cuide. Me dio tanto, nos dimos tanto mutuamente de apoyo. Es una edad muy romántica, los 26. Lo más bello que tienes son tus sentimientos y es cuando estás construyendo apenas un futuro. Es cuando, ¿no? Oye, Alex, pero a tus 40 todavía no eres papá. No, no 40, 42. Bueno, todavía no eres papá. Bueno, no 42, casi 43. ¿Y no sientes que se te está pasando el tren? Mira, mi bisabuelo se casó con una de 17 cuando tenía 48 y dijo que lo habían agarrado chavo. O sea, estás en la esperanza. Todavía hay una luz al final del camino. No, qué manchado mi abuelo, ¿no? Entonces, pero todavía no te da la necesidad, no sientes la espinita. Tengo a mi sobrina, la hija de mi hermana, Patty. Pero de tener un hijo, tú y yo, tú y yo. No, claro que quiero, sí se me antoja. Pero yo creo que no he terminado de sanar, yo creo, que mi separación. Como que todavía me cuesta entregarme al 100 en una relación. Y veremos más adelante. Y veremos más adelante. Imagínate que ya llego aquí con una carriola. ¿Sabes que te veo tan tranquilo? Y eso es bueno porque siento que no tienes prisa. Exactamente. Porque tampoco hay que correr. Pero los años pasan y de pronto ya también. No importa, cuando tengas un hijo a los 50, 60, vas a ser abuelito. No vas a ser papá. Me parece perfecto ya que me digan, abuelito. No más, igual iba a ser así, ni modo. Y mientras tanto, o sea, le metes todos los kilos al gym también. Me gusta y lo que quiero compartir con todo el público es que me gusta hacer ejercicio, pero hay que encontrar una manera divertida porque si no, no puede existir una dieta, no puede existir un régimen de ejercicio. ¿Eres muy estricto en la dieta? Nada estricto. Te voy a decir cuál es el secreto a mi punto de vista. ¿Cuál crees tú que es el alimento más que mejor absorbe el cuerpo? ¿Qué comía Popeye? Ah, espinacas. Claro. Y todo lo verde, por eso dicen el verde es vida. Todo lo verde tiene enzimas que es lo que te ayuda como a digerir los alimentos. ¿Enzimas de quién? Encimas. Ese es un chiste. Encima de la novia. Encimas de la novia. Las enzimas ayudan a que tú puedas tener una mejor digestión. Entonces, todo lo verde. Que tu metabolismo cambie. Claro. Entonces, todo lo verde tiene ese poder para que tú, de alguna manera, puedas digerir los alimentos. Entonces, siempre como algo verde después de comer. Lo que hayas comido. De pronto, un pan integral y pones espinacas arriba. O sea, metes al tostador el pan, lo sacas, pones un poco de espinacas, aceite de oliva, vinagre balsámico, después de haberte comido una pasta. Sí, sí eres este. Y entonces, lo verde. Y no comer, esa es una, ¿no? Comer algo verde. O regresas de comerte unos tacos y antes de dormir te comes una bolsita de apios, de estas chiquitas que venden en el súper. Y te comes los apios, entonces ya tu pobre organismo le ayudas y lo verde hay que imaginar como si fuera un ejército de guerreros. ¿Sabes qué? Que te van a ayudar con la comida. Voy a necesitar que tu equipo de producción, les vamos a escribir, por supuesto, nos pase como que una lista de todo lo verde que es bueno para, creo que la manzana también. La verde. La manzana verde, pero el primer lugar son las espinacas, el segundo lugar los apios, el tercer lugar las pasas. Perdón, no son verdes, pero son muy buenas las pasas. Este, el brócoli, o sea, tantas, la lechuga, cuántas cosas no hay. Y las espinacas, poco de espinacas al día es muy bueno. Lo puedes poner en tu jugo verde. Y el secreto número dos, creo yo, es comer varias veces al día, pero siempre que comas, comer poquito. Acostumbrarte a comer hasta tu 80%, 70% más o menos. Hombre, o sea, qué buena plática. Y encuentra tu deporte que te guste. A mí me gusta el triatlón. Porque, ¿qué porcentaje es la alimentación? ¿Qué porcentaje es el deporte? La alimentación es el 80%. Y el ejercicio es el 20%. Y a ver, oiga, y usted allá esforzándose tanto en el gym, no. No, no, no. Aprende a comer primero. Nada más, aprender a comer. No, no, yo no te digo, no te comas tacos, no te comas ocho, cómete cuatro. ¿Pisteas? No, eso también. Te infla mucho. ¿Ningún tipo de alcohol? No, me echo mis chelitas de pronto, o sea, pero cada mucho. O me gusta mucho el Valle de Guadalupe, me gusta probar vinos mexicanos, me gusta mucho el vino mexicano. Que el vino no es tan complicado como la cerveza. No, todo es complicado, todo es complicado, la cerveza, el vino, todo. Yo creo que lo mejor es, estos tres consejos nada más, el verde es vida, comer poquito, o sea, varias veces, pero poquito, o sea, poquito, cinco veces al día, o sea, una comida puede ser un plátano a mediodía. ¿Hacer ejercicio? Pero hacer ejercicio poquito, algo lo que, estar activos. Y la última que nadie va a poder hacer, no seas borracho o borracho. Y no, no, no pistear. Es que el pisto, la verdad, mira, además de que al día siguiente te levantas todo atarugado y... ¿Sabes qué? Hace como, hace como unos tres, cuatro años, entrevisté a José María Napoleón. Él decía que se aventaba cinco kilómetros diarios. ¡Ah, bueno! A partir de que me platicó sus cinco kilómetros diarios, yo empecé a caminar cinco kilómetros diarios. ¡No me digas! Y llevo toda la vida desde que entrevisté. Desde esa entrevista. Desde esa entrevista, vengo caminando cinco kilómetros diarios. ¿Y cómo te sientes? Ve tu piel. Ve tu piel y cómo te sientes. Ahora tengo una entrevista con Alex Sirventz y dice, comer verde, comer poquito, hacer ejercicio y no ser borracho. ¡Nada más! ¡Ya, ya, ya! Mi querido Napoleón, ahí vamos tomando. Entonces voy a aplicar la tuya. Pero así, aunque sea una manzana verde, pero algo verde al día. Algo, nada más. Algo, algo. Una manzana verde. Porque ahí están las enzimas. Un poquito de espinacas y poco a poco le vas agarrando el gusto y ya después es como que tu cuerpo ya te sientes como oxidado. Te comes unos tacos y no comes algo verde o una pizza y te sientes como que no te puedes mover. Empanzonado. Empanzonado, sí. Oye, realmente sí creo que seas un Popeye y que lleves la vida de Popeye. Porque comes espinacas y me dijiste que aceite de oliva. ¡Oh, qué bonito! Ya sonó a canción. Ya vamos a hacer una canción. Porque ya ves que Popeye y oliva. ¡Sí! Me encanta esta vida de Popeye. Oye. La dieta de Popeye. Mi querido Alex, te vuelvo a repetir, eres bueno y Dios te bendice. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias. Me siento bendecido. Gracias a todo tu público hermoso. Me sentí, de verdad, como hace tanto tiempo no me sentía con esta plática. ¡Qué buena plática! Ya salió la dieta de Popeye. Ajá. Es un sueño venir aquí. Estas montañas te inspiran. Es como tu casa. Te hacen sentir. Ya entiendo por qué Jesús Adrián Romero vive aquí. Ya entiendes muchas cosas. Y muchos. Pedro Fernández vivió una gran temporada acá. Aquí vive Ernesto Alesio. Sí. Y este... ¿Qué crees? Me he quedado... Bueno, en una ocasión me quedé en su casa. Ajá. Cuando le hice una canción muy bonita que se llama Mi Mujer, él se la dedica a Charito. Sí, sí, la he escuchado. Y esa canción fue para una novela que se llamó Que te perdone Dios. Y para mí uno de los regalos más grandes fue cuando estuvimos en su casa y su esposa muy conmovida. La escuchaba y sus hijos. Eso es la música. Llevar alegría. Gracias, mi rey santo. Gracias, papito. Gracias, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Eres muy, pero muy amable. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!